Porque tenemos, además de esto que hablábamos de la jutía, la jutía tiene una carne que tiene un nivel de proteína superior a todas las carnes, del vacuno, de todo, y tiene una piel de alta calidad. Y nosotros no estamos cultivándola. El cocodrilo igual. Estamos cultivando también, desarrollando el avestruz. El avestruz es introducida, no es original de nuestro país. Y este avestruz produce más que una vaca. Parece mentira. Un avestruz pone 60 huevos. De los 60 huevos, estamos teniendo la experiencia ya que se gozan 40 pichones. Esos 40 pichones al año tienen 4 toneladas de carne. A 100 kilos cada pichón.